¡Hagamos un video! ¡Holi! ¡Saluda! ¡Hola! ¿Y qué hacemos? ¡A jugar! ¡Me muero aquí! ¡Oye! ¡Déjame hablar con mis suscriptores! No lamento no subir videos Es que he estado ocupando haciendo tareas y guías Lo sé Le dije que iba a hacer un especial Halloween Pero no pude ¡No pude! Bueno, entonces... Aquí me voy a despedir con mi amigo ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame!